un barco que están construyendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el video. Gracias. Rectangular. Gracias. 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 Cementerio musulmán. Gracias. La tumba. 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 ¡Gracias! La necrópolis La necrópolis La necrópolis La nosotras El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The Frog Concert. 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 tumbas estamos entrando al hipódromo de Tiré, en el sur del Líbano, muy cerca de la frontera con Israel este es el hipódromo romano mejor conservado del mundo el hipódromo dicen que es el hipódromo romano mejor conservado de la actualidad estos habrán sido los palcos y la pista de carrera y la pista de carrera y la pista de carrera dentro de uno de los palcos los velesco otro palco columnas por doquier y otra vista con sol del hipódromo Tiré, Líbano verían los caballos el hipódromo 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 y una vista del hipódromo desde aquí arriba el hipódromo el hipódromo el hipódromo de Tiré el hipódromo en el interior de los palcos está todo lleno de basura está todo lleno de basura estoy con cuidado no quiero pisar ningún sorete y por acá y por acá se salía el hipódromo más palcos y por acá corrían los caballos con sus carrozas el hipódromo